Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Envían a la cárcel a Gallinete por tres presuntas irregularidades. Tras seis horas de audiencia, el juez del Juzgado Civil, Comercial de Familia e Instrucción Número 1 de Colcapirua, determinó ayer que para el alcalde Nelson Gallinate la detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Pueblo de Quillacoyo, en el caso de un presunto sobreprecio en la adquisición de 10.000 pruebas de antígeno nasal. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Vamos en viaje con esta información. En tanto que quien fuera el secretario de Administrativo Financiero de la Alcaldía, Iván Padilla, deberá también cumplir su detención hasta el 5 de agosto en el penal de San Antonio, mientras que la jefa de contabilidad, Josefina Totula, fue trasladada al recinto de San Sebastián Mujeres. El juez falló en contra de los tres imputados, luego de valorar la fundamentación y documentación que presentó la Fiscalía y el viceministro de Transparencia sobre la existencia de riesgos de fuga y obstaculización, además de informes que dan cuenta de la existencia de al menos tres irregularidades en la compra de insumos médicos. En su intervención, el Ministerio Público hizo referencia al sobreprecio de 130.000 bolivianos en la adquisición de las pruebas para detectar el COVID, falsificación de informes para direccionar la contratación de una empresa y la vulneración de procedimientos administrativos. La autoridad EDIL fue imputada por tres presuntos delitos, que son negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Vamos a preguntarle a usted cuál es lo que sigue ahora, por ejemplo, en Colcapilgua. ¿Qué va a pasar de aquí en más? Sobre todo con la gente que está esperando saber del alcalde, porque mañana es la audiencia, tenemos entendido. Sin embargo, ¿cuál es el daño económico que se registra a este municipio? Bueno, en todo caso, la población pochabambina se enteraba el día de ayer por medios de comunicación y por redes sociales de que funcionarios municipales, en este caso el alcalde Nelson Gaguinate, que corresponde a la agrupación ciudadana CC, en este caso a la cabeza de Carlos Mesa, dicha agrupación ciudadana, de manera muy dolosa, de manera premeditada y alevosa, aprovechándose y abusando su condición de poder político, su condición de máxima autoridad del gobierno municipal de Colcapilgua, es que obtiene beneficios indebidos en base en la compra de antígenos nasales con sobreprecio. Este conocimiento ya de la población pochabambina de que en el mes de mayo, es decir, en 28 de mayo del año pasado, 2021, en menos de dos horas, este funcionario municipal, conjuntamente con otros, ordenan la compra de antígenos nasales, la unidad de cada uno en la suma de 58 bolivianos, y compran una cantidad de 10.000 unidades, en un total de 580.000 bolivianos. En todo caso, ese mismo día también, la empresa leso analítico ese RL, emite factura de dicha venta a favor del gobierno municipal de Colcapilgua. Pero ocurre que en fecha, primero de junio del año pasado, del 28, 29, 30, no han pasado ni dos días o tres días, es que el alcalde municipal de Arque, el mismo antígeno nasal, con las mismas especificaciones técnicas, compra también de esta empresa en la suma de 45 bolivianos la unidad. Esto hace establecer de que esta autoridad municipal, obviamente ha comprado con sobreprecio de 13 bolivianos, generando un daño económico indebido a las arcas del municipio de Colcapilgua, de 130.000 bolivianos. Este hecho ha sido denunciado por una persona particular que ni siquiera es funcionario de dicha institución municipal, que responde al señor Juan Carlos Reinaldo Caballero, en el mes de octubre del año pasado. El Ministerio Público ha cumplido todas las etapas de procedimiento que el Código de Procedimiento Penal le reconoce. En este caso, inclusive, ha solicitado ampliación de la investigación. Y como estaba sujeto, en este caso, a control jurisdiccional de una autoridad judicial, es que tenía que emitir un requerimiento conclusivo de la etapa preliminar de investigación. Es decir, tenía que rechazar esa denuncia o tenía que realizar la imputación formal. Es en ese sentido... Diputado, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Le saluda Iván Maldonado desde La Paz. Bien, usted nos ha dado el contexto de cuál es el daño económico y comprar pruebas antígeno nasales con sobreprecio en el municipio de Colcapirua, allá en Cochabamba. Este alcalde, Néstor Gallinati, pertenece a Comunidad Ciudadana. Hemos visto el pronunciamiento de Comunidad Ciudadana que dice vamos a alejarnos del alcalde. Esto es muy grave porque estamos en época de pandemia y de pronto que una autoridad, sea del partido que sea, esté negociando con la salud de la gente es realmente muy, pero muy grave. Entendemos que el alcalde está en este momento detenido, está aprendido. ¿Qué va a suceder en las próximas horas? No sé si será el único aprendido, si son más los involucrados. ¿Qué va a pasar con la gobernabilidad en el municipio de Colcapirua? Colcapirua. En todo caso, el Ministerio Público seguramente en el transcurso de hoy ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial la imputación formal y por la relevancia social y además de los tipos penales que se ha denunciado y se ha investigado, estamos seguros de que está solicitando la detención preventiva. La autoridad judicial tiene pues también 24 horas para llamar a la audiencia de medidas cautelares y obviamente a valorar todos los indicios, todas las pruebas que ha acompañado el Ministerio Público, así como también la acusación particular a partir del denunciante. Obviamente nosotros como fiscalizadores y asambleístas y además en este caso como cualquier otro ciudadano solicitamos pues a la autoridad judicial que valore de manera muy objetiva, de manera muy responsable de esos indicios y se pronuncia un requerimiento judicial que en derecho corresponda. En el caso de que le detengan en una cárcel pública o ordene su detención preventiva, obviamente el Consejo Municipal está en la obligación de convocar una sesión y de nombrar de manera interina a un concejal municipal para que se haga cargo del manejo y la administración de la parte ejecutiva de dicho municipio. De acuerdo a la ley obviamente corresponde también a un concejal de dicha agrupación ciudadana por haber ganado las elecciones municipales el año 2020 en este caso, para poder en este caso ya administrar y poder trabajar en beneficio de la población de Colcapírua. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.